Vamos a la cabaña, a ver si están por allí. ¡Ajá! La cabaña suele tener premio. Además es muy buen sitio para nosotros. Está petado de trampas. ¡Ajá! 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 Parece que se van de la cabaña. Ahorita tal vez me interese ir a por el support. ¿Lol? Tenía dos puntos y me ha puesto solo uno. ¡Oh! ¡Qué tongo! ¡Hagá! Les dejamos el coche pillado en mitad de la nado. A ver hacia donde quieren ir, parece que quieren ir hacia Bruja Verde. Efectivamente está aquí. Lo que ellos buscan. Si la tumbamos va a ser enorme para nosotros. Bien. Ahora evitamos que la revivan. Lo han levantado. Maldita sea. 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 No quería poseerlo a él, pero bueno Hagamos algo de daño Desde debajo de tus manos, los vivos han completado el mapa. ¡Hazlo! Vale, esto es bueno Tal vez hayan completado el mapa, pero les acabo de tumbar uno aquí Me parece un buen intercambio para mí Me imagino que irán a hacer las hojas ¿Qué es lo que más cerca les pilla? No, van a venir a intentar rescatarlo Entonces vamos a trampear esto Nah, si van a por las hojas Parecía que venían, pero no ¿O sí? No, se me tiene muy confuso La verdad O va por la daga directo y se la suda No sé que parece que va a ir a por su alma Madre mía, la lanza Como pega Stunlock Vale, he cogido el alma El support Ya que os digo, vamos a tener un jefe aquí Adiós Ya es Y al control ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hacemos un amigo, pero esto no es todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Como la ha liado Enrieta! Enrieta en Bibi ¡Suscríbete al canal!